Hipno al Estado de México El Estado de México es una prepotente existencia moral Porciones de la prístina cuna de la gran libertad nacional Son sus hijos, su carne y su sangre en la pena Sufridos y estoicos en la guerra, patriotas y heroicos Y en la paz hombres son de labor Mexicanos por patria y provincia responsables en este momento Son un solo y viril sentimiento Son un alma de la fuerza y de amor Cuando el mundo se agita en el odio Reventando en ciclones de guerra E inundando de horror de la tierra La antres fresca y prolífica paz El país que ya supo de angustia Semejante en el mundo tan vieja A los pueblos empugna, aconseja El amor, el trabajo y la paz Piense el hombre y trabaje en la vida Dentro de ella su anhelo que crece Util hace y al par le embellece Con talento, cultura y bondad Y es feliz adorando a su patria Cuando quiere alcanzar la excelencia Y de pura su humana conciencia Respirando en la paz libertad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!